hola amigos como están bienvenidos a carrasco 26 gamers aquí con un nuevo capítulo de uncharted el tesoro de drake como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenidos los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el vídeo capítulo número 17 parece que allá arriba hay una suerte de maquinaria tenemos que escapar de aquí ok vamos a ayudar a elena aquí agradecido como siempre con el apoyo que le están dando a estas series de uncharted ya estamos cerca de terminar este primer juego parece un viejo montacargas o algo así hay una cuerda intentaré bajártela hola chicos tranquilo bebé tranquilo qué diablos está pasando aquí no los viste oh no oh dios no estamos atrapados dios qué es eso moriremos es nuestro fin si no salimos de ésta quiero que sepas que te odio con toda el alma el sentimiento es mutuo terminemos con esto ajá nos toca pelear acá uy pero esto con un solo garrazo ya te quitan la mitad y aquí me matan ajá segunda oportunidad no está preparado ahora sí porque estás o tú fuera fuera también ajá ahora sí murió aguanta aguanta vamos a recargar buscar balas uy había que tener uno aquí al lado ok listo ahora sí cae seguimos aquí a lo lejos estoy muy lejos para utilizar la escopeta uy casi me da quedan dos balas vamos a buscar más balas este es que este es una que vamos a utilizarla uy aquí tengo uno ah que me dio y cayó ok y tengo uno ahí atrás aguanta aguanta más balas más balas de escopeta ok no sale más que me estás disparando bueno aquí hay varios uno fuera fuera ok todavía quedan no nada no 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 ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una broma! ¡Helena, apúrate! Bueno, no tenemos tiempo para lamentarnos por Eddie Así que continuemos Fuimos, fuera Fuera ¡Uy, todavía no, no, no! Ok Ahora sí Y aquí saltó uno ¡Apúrate, Helena! Debo salir de aquí Fuera Fuera Ok Aquí están Aquí está uno ¡Ay, lo fallé! No, quítate Y... Salta Ahora sí Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy Ok, ahora esta parte hay que correr Ah, le di al botón que no era Ajá, le di a esta parte Correr Nada más hay que darle al gatillo ¿Listo? ¿Listo? Por aquí Ok Vale, dale que sí salimos ¡Vamos, vámonos, vámonos, ¡corre! ¿Cuándo serán esas cosas? No lo sé No lo sé ¿Estás bien? Sí Nate Bien No creo que puedan pasar por aquí Nate ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro ¡Ve! ¡Ve! ¡Wow! Esto explica lo del submarino en el Amazonas Nate, ven, mira esto Lo encontraron Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé Pero no tiene sentido Si allí es donde está la estatua ahora ¡Oh, cielos! ¡Estaríamos justo encima de ella! Creo que por aquí saldremos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de luz ¡Diablos! Sabes, creo que si vamos a la sala del generador Podríamos conectar la corriente Primero hay que ver cómo salir de aquí Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida Buen trabajo Sí Muy bien, vámonos No Ahora es tu turno, vaquero ¿Qué quieres decir? Nate Sabes que no puedo saltar por ahí No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas No tienes selección Solo ve a conectar la corriente Regresa por mí Y luego Nos largamos de aquí, ¿sí? Solo vete Volveré enseguida Sí Muy bien, así le damos punto final a este capítulo 17 Muy corto Aquí no hay tesoros Y vamos a pasar al capítulo número 18 Se llama El Búnker Por eso lo dejamos para el próximo capítulo, ¿ok? Recuerden ese pulgar arriba si les gustó Y dejar sus comentarios y compartir el video Yo me despido Gracias Gracias Y adiós Ya está Date Voz Me despido Se llama El Búnker Para el próximo capítulo D Section Se llama El Búnker Dazo Y ahora Lo pido Y ahora Sonoru Y ahora